Ahora volvemos a coincidir y la verdad es bien bonito. Creo que tenía 12 años de no verla. Siempre son personas que se quedan en el corazón. La verdad es que Gabriel siempre es un tipazo. A lo mejor fue un error que pagué muy caro. A todos nos toca, ¿no? Las mujeres no nos equivocamos. Gabriel Soto ha estado inmerso en un sinfín de rumores y especulaciones, pero en esta ocasión se ha dado a conocer el verdadero motivo por el cual Gabriel no se quiere casar con Irina Baeva. Fuentes cercanas aseguran que Gabriel Soto retomó su romance con Marta Julia y esta sería la principal razón por la cual su boda con Irina se sigue posponiendo una y otra vez. La historia de amor entre Gabriel Soto y Marta Julia inició en el 2002 cuando ambos estaban grabando la telenovela. Las vías del amor, en cuanto ellos se vieron, fue un flechazo inmediato. Por esta razón, Gabriel se enamoró perdidamente de ella y finalizó su romance de tres años con Araceli Arámbula. La relación entre Marta Julia y Gabriel Soto era tan seria que muchos pensaron que sí llegarían al altar. Tristemente, a pesar del enorme amor que ambos se tenían, después de dos años ellos terminaron. Parece que entre ambos había demasiados dimes y diretes y en un momento decidieron darse un break, un tiempo para pensar las cosas y ver si eran el uno para el otro. Durante esa pausa en su relación, Marta Julia viajó a Puerto Vallarta y fue captada con el boxeador Jorge Kawachi. Tras ese gran escándalo, Gabriel Soto y Marta Julia finalizaron definitivamente su relación. La versión oficial asegura que ellos nunca se volvieron a ver y nunca se dieron otra oportunidad, pero varias fuentes cercanas aseguran que el amor entre ellos sigue latente hasta el día de hoy. Incluso dicen que ellos se veían escondidas cuando Gabriel estaba aún casado con Geraldine Bazán. De hecho, hace relativamente poco empezó a sonar muy fuerte el rumor de que Isabela en realidad es hija biológica de Gabriel Soto, pues ella es idéntica al actor y a sus dos hijas, Elisa María y Alexa Miranda, producto de su matrimonio, con Geraldine Bazán. A pesar de que Gabriel desde el 2017 mantiene una relación sentimental con Irina Baeva, no fue hasta este 2020 que anunciaron su compromiso. Sin embargo, ya han pasado unos buenos años y la boda no se lleva a cabo. Siempre están poniendo muchas excusas, como por ejemplo la situación actual del mundo y los contratiempos que tiene el país de origen de Irina Baeva. Pero parece que de plano Gabriel Soto es quien no quiere casarse con Irina. Y es que ahora aseguran que él está perdidamente enamorado de Marta Julia y que como hubo un pequeño reencuentro entre los dos, Gabriel decidió cancelar definitivamente su boda con Irina para retomar un romance con Marta Julia. Ambos tenían mucho tiempo de no verse, pero se reencontraron cuando obtuvieron una pequeña participación en la nueva versión de La Madrastra. Este reencuentro fue captado por los paparazzis y mucho se dijo que Gabriel estaba muy nervioso, pero que también tenía un brillo especial en los ojos. Bien dicen por ahí que donde hubo fuego cenizas quedan. Se asegura que al volver a ver a Marta Julia en persona, Gabriel Soto nuevamente encontró ese sentimiento que tenía guardadito por ella. Porque además la actriz a sus 49 años de edad está mejor que nunca. Fuentes cercanas aseguran que ellos empezaron un romance, porque el coqueteo siempre estuvo ahí presente. Gabriel e Irina tenían pensado casarse, sí o sí, en este pasado mes de julio del 2022, pero nuevamente pospusieron su boda. Y en una reciente entrevista, ahora sí Gabriel Soto dijo que no tenían una fecha para retomar los preparativos de este matrimonio. Sin embargo, fuentes allegadas a esta pareja aseguran que Gabriel Soto ya tomó la decisión de no casarse con Irina, que él retomó su amor con Marta Julia y por esto Irina se fue de viaje, poniendo la excusa de que hace mucho tiempo no veía a sus papás. Fuentes cercanas dicen que como Gabriel tiene contrato de exclusividad con Televisa, a él ya no le permiten tener grandes escándalos en su vida. Y vaya escándalo que se haría si se supiese que Gabriel dejó a Irina por regresar con su gran amor Marta Julia. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.